Originalmente estudiaría cocina, pero después ingresó al Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa para estudiar actuación. Sus primeras apariciones en televisión fueron algunas pequeñas participaciones en otro rollo con Adal Ramones. En 1997, participó en un programa de corte juvenil llamado Mi Generación, Amor de Verano haciendo el papel Mariana. Posteriormente, recibió una oportunidad como conductora en el canal de vídeos Telehit. En 1998 el productor Emilio La Rosa le ofreció uno de los papeles protagónicos de la telenovela Soñadoras, interpretando a Emilia. En el año 2000 interpretó a Rebeca en la telenovela Juvenil Locura de Amor y realizó una actuación especial en la telenovela Primera Amor a Mil por Hora. Entre 2001 y 2002 participó en varios capítulos del Unitario Mujer, Casos de la Vida Real, después de dos años de no hacer telenovelas. En 2004 aceptó la propuesta del productor Carlos Moreno Laguillo para trabajar en Bajo la Misma Piel, interpretando a Paula junto a Kate del Castillo. Esta telenovela le otorgó reconocimiento en la entrega de premios TVY Novelas 2004. En 2006 realizó una actuación en la telenovela La Fea Más Bella. En 2007 hizo su primera incursión en cine en la película Mejor es que Gabriela no se muera. En 2008 participó en cinco episodios de la serie Mujeres asesinas interpretando a la teniente, Lucía Álvarez. Ese mismo año Angiel Inésma le ofreció el papel de Constanza en un gancho al corazón. Posteriormente realizó una participación como coproductora y actriz del filme Ángel Caído. En el papel de Perséfone, también realizó una actuación especial en Corazón Salvaje. En el 2011 regresa como antagonista en La Fuerza del Destino. En el 2013 participa en actuación especial en Mentir para Vivir. En el 2015 regresa como antagonista en Que te perdone Dios. Ese mismo año Angiel Inésma Medina le ofreció el papel doble hermanas de Simena, Daniela.